A diferencia de otros años en Michoacán, en el 2014 arrojó saldo blanco en quemaduras por pirotecnia en los infantes, ya que la población está cada vez más informada sobre el tema, refirió Fabio Silagua, jefe del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud del Estado. Porque era el pan nuestro de cada día hace unos años, que se volaban los dedos, que se quemaban en las fogatas, pero ahora este año estuvimos exentos de ello. En entrevista, Fabio Silagua señaló que la entidad tuvo también prácticamente saldo blanco en enfermedades del dengue. Tener el patio limpio, descacharrizar, poner mosquiteros, usar pabellones, entonces aquí una invitación, aprovecho el espacio para que la población tome medidas para evitar esta situación. Indicó que las enfermedades más comunes presentes en la entidad fueron las respiratorias, diarreicas, renales, bucales, entre otras. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.